Una vez más nos encontramos en la comuna de Hualaigüe, en la provincia de Palena, en plena Patagonia Verde. Esta vez no vinimos solos, sino que acompañados de unos amigos que viajaron desde el otro extremo del continente a conocer la naturaleza prístina de este lugar y a compartir aprendiendo mutuamente sobre técnicas de pesca y las enriquecedoras diferencias de nuestras culturas. Real West Coast es un programa canadiense de aventuras y viajes, centrado en la experiencia de la pesca, promoviendo la conservación tanto de especies como de la cultura que se genera en torno al agua. La pesca recreativa en Canadá es un tema de tradición. El salmón en el hemisferio norte está desde tiempos ancestrales, por lo tanto la pesca es algo que se ha ido heredando de generación en generación. Acá en Chile vivimos una adaptación distinta, ya que el salmón es nuevo en nuestras aguas y por eso tenemos tanto que aprender de ello. Comienza la jornada preparando nuestro equipo, también conociéndonos con nuestros amigos de Canadá. La idea es ir un poco ambientándose a la zona y vamos a recorrer el río Cisnes, probar los equipos que ellos traen, intercambiar conocimientos y tratar de siempre enfocarnos en las jornadas que se nos vienen durante tres días. Estamos en la desembocadura del río Cisnes, en el fondo de Hualayhue Puerto. Vinimos a la casa de Beto y vamos a estar pescando durante seis días con unos amigos que vinieron a visitarnos desde Canadá. ¿Seis días de pesca? El desafío no es menor. Y la ansiedad por lograr los objetivos rápidamente nos puede jugar una mala pasada. Si hubiera un chino, ellos estarían guiando esa cosa. Como, incluso si no lo hacían, ellos estarían guiando. Ya sabemos que en la pesca recreativa, muchas veces el porcentaje de paciencia es mucho más alto que el de pique. Andamos con equipo de mar, porque a eso vinimos, pero yo creo que andamos todos con la cabeza puesta en el mar para mañana. Ya sea teniendo suerte en la pesca o no, estar en el río Cisnes es una experiencia única, debido a su impresionante entorno natural, montañoso y boscoso. Con una longitud total de aproximadamente 120 kilómetros, es uno de los ríos más importantes de la zona, albergando una gran diversidad de flora y fauna. Su curso avanza por entre medio de bosque nativo, lo cual lo hace atractivo para observadores de vida silvestre, que vienen buscando encontrar diversas especies de peces, aves acuáticas y mamíferos terrestres. Para los pescadores, este es el río al que acudir en busca de truchas y salmones. La especial geografía de Gualaigüe y la distancia de la que se encuentra de grandes centros urbanos de la región, le permite a la naturaleza de la zona desarrollarse y vivir sus ciclos de manera natural y tranquila, casi como si fuera un lugar un poco detenido en el tiempo. Lejos de los avances tecnológicos y urbanos, que la mayoría de las veces causan un gran impacto en la vida silvestre. Por eso nos parece importante compartir y mostrar estos lugares con ustedes, porque mientras más seamos conscientes de su belleza e importancia a la biodiversidad de nuestro planeta, más seremos conscientes de proteger, cuidar y, por supuesto, disfrutar. Ya es momento de levantarse. Empieza un nuevo día. Son un poco más de las 4 de la mañana y nos vamos finalmente en la perla hacia Mar Interior. Estamos en Gualaigüe con los chicos de Canadá que vinieron a pescar con nosotros. Yo estoy súper contento porque voy a tener la oportunidad de compartir con personas que tienen una tremenda experiencia en la pesca que estamos comenzando a descubrir acá en Chile. Así que las expectativas están muy altas para todo lo que se viene de aprendizaje. Vamos a pescar en la costa de Gualaigüe, una zona muy conocida por Beto, y tratar de hacer la pesca que hemos hecho siempre en ese sector. Podemos pescar salmones, sierras, que es lo que nos ha resultado en esta época en años pasados. La pesca de Sierra del Pacífico Es como una tuna. Barracuda. Para Brendan y Ro, la pesca de Sierra del Pacífico es algo nuevo, ya que estos peces habitan en las costas del cono sur de Sudamérica, Sudáfrica y el sur de Oceanía. Pero por su forma alargada, dientes aquilados y la agilidad que tienen en el agua, fácilmente se pueden comparar con la pesca que ellos ya conocen de la Barracuda. Las aguas de Gualaigüe se caracterizan por tener sierras tremendas. En la época de otoño vienen a desobar a las costas y nos dan una de las peleas más fuertes que hay de los peces abundantes acá en la costa chilena. ¡Eso! Así que dos arriba. Estamos pescando sierras, aquí comprendan Morrison, de Real West Coast. Son los primeros peces que tenemos en su viaje a Chile y fueron dos sierras clásicas de toda la costa chilena. Estas son medianas grandes, así que vamos a buscar por las más grandes para que vean el poder de las sierras chilenas. Es interesante ver cómo diferentes culturas lo hacen, ¿no? Estos chicos están aprendiendo, es una nueva pesca para ellos. Esta pesca es realmente en su infancia aquí. No, no, no. We've been fishing the rivers for years, but trawling, no. Like this could be B.C. 40, 50 years ago. 60 years ago, maybe. No. Gracias.